¡Hola mis amores! El día de hoy vamos a hacer algo que yo me moría de ganas de hacer y es hacer un Real vs Fake de la marca The Balm, bueno esta vez de la marca The Balm pero yo me moría por hacer este formato de videos, así que aquí tienen una comparación entre un The Balm original y un The Balm chiviado, pato, marca gatito, como ustedes le digan así que si ustedes quieren ver cómo se comparan estos dos productos, quédense a ver este video yo ya tengo en mi canal una reseña de esta paleta que la hice creo que con todas las cosas de The Balm que yo tengo y yo la conseguí en la tienda Chromantic y como pueden ver por lo susita que está, le he dado mucho amor la he usado bastante pero no tanto, tanto, tanto porque es bastante costosa creo que me costó entre $90,000 y $120,000, yo sé que es un rango súper, súper grande pero les voy a dar el precio real confirmado por aquí en pantalla así que esta cosa fue supremamente costosa, la calidad es muy buena pero a mí me da cosa usarla porque siento como que me estoy echando mil pesos cada vez que me hago un maquillaje pero respecto a la fórmula de esta paleta les tengo que decir que es magnífica los mate son muy bellos, excepto un color que no me gusta creo que es este silly de acá, no estoy tan segura excepto un color, el resto de colores es magnífico los mate son súper deliciosos, se difuminan muy bellos, se combinan entre sí de una forma súper, súper linda y el pigmento que tienen estas sombras, o sea, solamente lo acaricié y miren el pigmento que tiene es una cosa espectacular y los shimmers son supremamente bellos y la combinación de colores en esta paleta es absolutamente celestial porque ustedes pueden hacer los looks súper, mejor dicho, elegantes la cosa para salir de noche, me pica la nariz pueden hacer looks súper iluminados, cositas de día mejor dicho, tienen la variedad aquí de lo que ustedes quieran hacer pero como les dije, hoy los vamos a comparar contra estos de aquí que supuestamente son de la marca The Balm y absolutamente no son de la marca The Balm pero les voy a mostrar uno por uno cómo se ven por dentro respecto al empaque, el cartoncito que tienen es absolutamente igual es la misma calidad de empaque, pero la falsa es mucho más larga que la real y la distribución de los colores es completamente diferente esta distribución se asemeja más a las paletas de Urban Decay, las Naked que son así en barrita, larguitas y aquí tenían unas brochitas que no existen en este momento no les había contado, pero esas dos paletas falsas me las trajo mi tía porque las compró en ferias en la ciudad de Popayán pero yo estoy segura que ustedes las pueden conseguir en internet, en cualquier parte y le agradezco a ella porque me dio la herramienta para hacer este video pero continuando, si ustedes se van hacia la parte de atrás y leen el código de barras o el código QWERTY, como se pronuncie este código de acá es algo supremamente chistoso porque el código de barras se lee como una paleta Naked de Urban Decay nada que ver con esto y el código de acá arriba te lleva a la página de The Balm a una paleta que es parecida a esta pero no es la Nude Dude, sino la Nude Dude que tiene en vez de chicas desnudas sensuales aquí tiene chicos desnudos sensuales aquí y tiene obviamente otros colores y a esa paleta es a la que lleva este código de acá así que como pueden ver, esto es más falso que cualquier otra cosa aparte, que las palabras que dice por acá o sea, aquí dice como manzana 7 aquí dice la marca de The Balm y tiene palabras súper random en el empaque y tratan de imitar como la parte vintage de los diseños pero son muñequitas de otros lugares y esta de acá tiene las muñequitas creo yo que de los rubores o cositas así como muy antiguas dibujitos y cosas así que son las cosas que realmente The Balm hace y las pegaron por acá un montón de letras que no tienen sentido acá o sea, palabras supremamente random y ya, y el diseño como les digo es igual a una paleta de Urban Decay y para nada a una paleta de The Balm y ya que hablamos sobre el empaque de estas paletas marca Patito o paletas fake les voy a contar sobre la calidad de las sombras y eso es algo que me estalló completamente la cabeza porque yo esperaba una calidad asquerosa de las sombras como esas de niñas de los juguetes o sea, una cosa así supremamente terrible y cuando les hice swatch en mi brazo quedé como ¿qué carajo? y estaba ahí con mi novio mientras le hacía comparación a la paleta real con la fake y él me dijo pero pigmentan mejor los de la paleta falsa que los de la real y yo así que pero bueno, vamos a hablar en serio en serio de la fórmula y es que la fórmula en estas dos paletas ups, cogí esta al revés la cogí al revés otra vez la fórmula de estas dos paletas es completamente igual las shimmer son iguales en las dos y las mate son iguales en las dos así que vamos a hablar de las fórmulas independientemente de la paleta ya sea la negrita o la rosada las sombras shimmer son muy, muy, muy polvorosas pero también son supremamente pigmentadas tienen un brillo hermoso tienen un color muy, muy rico es como no sé son colores muy impactantes el color que ustedes ven ahí en el pan en la cosita metálica es exactamente lo que tienen cuando le hacen swatch y es una cosa demasiado, demasiado, demasiado bella así que yo creo que esa calidad no tiene nada que envidiarle a las de van real porque son iguales o un poquito mejores realmente que las originales y eso me dejó como no tiene sentido pero en las mate bueno estas sombras mate definitivamente son horribles el pigmento es muy hermoso pero cuando ustedes lo tocan se se deshace la sombra o sea se salen pedazos súper, súper grandes y se siente como tiza si ustedes han agarrado alguna vez una tiza para escribir el marcador que les queda el polvito en las manos así es exactamente la sensación que me dan las sombras mate de esta paleta si son pigmentadas si son bonitas pero definitivamente la calidad de esas sombras mate apesta demasiado porque son hiper polvorosas o sea no son polvositas de que te ayuda a difuminar sino que son polvosas de que las tocas y se van a todas partes y se van en pedazos grandes o sea es una sombra demasiado seca la fórmula es demasiado seca y es bastante bastante horrible y ahora sí vamos a hablar de la distribución y voy a empezar con esta paleta rosadita y como ven aquí no hay ningún color de transición así que esta paleta no les va a servir aunque tengan tantos colores para hacerse un look completo la gran mayoría de colores son shimmer 8 colores shimmer y 4 colores mate y los 4 colores mate que hay definitivamente no sirven como tonos de transición así que de aquí no pueden sacar un look normal a menos que ustedes quieran algo súper pastel o súper rockero o súper diferente como de no sé editorial pero realmente si van a hacer un maquillaje normal esta distribución de colores es terrible y sucede lo mismo con la distribución de colores de esta paleta de acá que como ven tiene tonos más fríos como más oscuros como para hacer ahumados o cosas así pero realmente no tiene ni un solo tonito de transición y eso es imposible de utilizar para un solo look porque como ustedes saben en el párpado quieto estático no sé cómo se llama en la cuenca uno no puede usar colores muy shimmer sobre todo si tiene el párpado caído como yo porque eso no se ve muy bonito y no sé no se combina muy bonito a menos que hagan algo artístico o algo así en el día a día realmente necesitamos las sombras de transición y por aquí no las podemos conseguir y ya hablamos del empaque la distribución y la calidad de las sombras pero ahora tenemos que hablar de los ingredientes lo que sucede con una paleta real versus una paleta falsa es que la paleta real tiene que cumplir con todos los estándares de la cosmética absolutamente todos tiene que ser algo que se pueda usar en los ojos la fábrica tiene que ser una fábrica limpia ese tipo de cosas así que aquí van a encontrar ingredientes mucho mejores que los que pueden encontrar en una falsa aquí los ingredientes que están en la parte de atrás son los que ustedes van a encontrar en la parte de adentro o sea en el producto no van a encontrar ningún otro ingrediente que no esté listado en la parte de atrás así que si ustedes tienen alergias o cualquier tipo de reacción ante algún ingrediente lo van a tener aquí y saben que lo tienen aquí adentro y pueden confiar en esta paleta porque pasó pruebas porque hizo un montón de cosas pero cuando nos vamos a los fake como les digo esto lee como una paleta naked esto nos dirige a una paleta nude dude así que los ingredientes que están listados aquí probablemente no sean los ingredientes que estén en la parte de adentro del producto y eso es lo que me preocupa a mí esa es la razón por la cual yo no voy a usar estas sombras no me las voy a probar en los ojos porque me da pavor probármelas y porque me picó probándomela en el en la mano o sea en el antebrazo me picaron y ustedes saben que yo tengo la piel un poquito sensible y este tipo de cosas que me pican en los brazos definitivamente me inflaman los párpados y me ponen muy mal así que ese es el problema con estas sombras estas sombras pueden tener una fórmula genial o cualquier otra cosa pero los ingredientes que están acá atrás no son realmente los que están adentro así que ustedes no saben qué es lo que se están poniendo en los ojos y si a ustedes eso no les causa pánico y ansiedad como a mí no sé qué decirles así que esto aunque dos paletas sean más baratas que una sola paleta original yo definitivamente voy a preferir la paleta original a las paletas falsas pero de todas formas quería que vieran cómo se comportaban qué tal estaba el empaque y todas las cositas obviamente yo no las recomiendo lo que ustedes vayan a hacer lo que vayan a comprar ya es bajo su propio juicio yo les digo lo que veo y definitivamente en las shimmer esto es una cosa hermosísima preciosísima y en las mate apesta pero no sé así que esa es como ese es como mi veredicto final y antes de que se me vayan les cuento que voy a participar en los NYX Face Awards así que les recomiendo que si es la primera vez que ven uno de mis videos le den a suscribirse y si ya están suscritas le den a la campanita para que les salga una notificación cuando yo ya suba el video de los NYX Face Awards estoy demasiado emocionada ya no puedo ven no puedo estoy demasiado emocionada porque tengo planeado una cosa súper espectacular y de verdad espero que quede súper espectacular y que no quede expectativa realidad estoy supremamente nerviosa pero les voy a contar cositas y partecitas y chismecitos en mis redes sociales en Facebook en Instagram y en Snapchat así que si quieren ver partecitas de video antes de que salgan en YouTube les recomiendo que me sigan en mis redes sociales y ya eso es todo estoy súper nerviosa así que déjenme su amor en los comentarios para ver si me puedo animar y dejo los nervios déjenme en los comentarios también lo que ustedes quieren ver para los próximos videos recuerden que yo hago un video a la semana a veces dos no siempre pero siempre va a ser un video a la semana así que dejen sus peticiones en la parte de los comentarios y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad recuerden que las amo con todo mi corazón chao